Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, hace un par de meses Valve anunció la caja 20 aniversario donde invitaba a los creadores de skin a diseñar sus mejores proyectos. Todo tenía que estar relacionado con Counter Strike y ya queda menos de un mes para que esos diseñadores envíen sus diseños finales. Por lo tanto, hoy os voy a enseñar lo mejor que hay hasta el momento y vais a ver skins que vais a flipar. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas skins. ¡Let's go! Os recuerdo que ya he subido la primera parte donde os enseñé las mejores skins del primer mes. Estamos en el segundo y tan solo queda un mes más para ver qué skins ha diseñado la comunidad. Os dejo el enlace de la primera parte en la descripción porque hoy vais a flipar. Lo he dividido en secciones, ¿vale? Hay skins originales, skins basadas en mapas, en modelos de juegos, rangos y por último los cuchillos. Vamos a empezar con las originales y esta skin me parece una auténtica bestialidad. P90 Game Boy ha mezclado la Game Boy con Counter Strike. Me parece una auténtica locura. Ojalá la metan dentro del juego. Espero que no haya mucho problema con que sea algo de Game Boy, pero es increíble, es preciosa. Y vamos a ver si llega al juego. Vamos con la siguiente y esta me parece súper original. MP5 1.6 Sprite Tags o lo que es lo mismo. Los sprites que utilizábamos en Counter Strike 1.6 lo han metido en esta MP5. Esto, por favor, tiene que estar dentro del juego. Me parece increíble. De hecho, lo ha puesto en varias armas. Yo os he enseñado la MP5. Vamos a ver un montón de armas distintas. Y ojalá esta skin caiga porque es una brutalidad. Por cierto, en los comentarios decidme cuáles son vuestras skins favoritas o cuáles compraríais cuando salga esta caja. Así que seguimos. Vamos a por la siguiente. Y esto, esta P90 Goose. Os recuerdo que el graffiti de Goose es muy famoso. De Dust 2 ha desaparecido con la nueva remasterización que han hecho del mapa. Pero evidentemente es un elemento emblemático de la saga Counter Strike. Y deberían también ponerlo. No sé si con esta arma. De hecho, me gusta más la P90 Game Boy. Pero el dibujo que han hecho de Goose me parece muy, muy bueno. Vamos con esta escopeta recortada. Que si os fijáis, tienen los guantes Vice. Han puesto también la temática zombie. No sé. Me ha gustado. Ha utilizado una skin que está en CSGO. De hecho, es la primera vez que veo una skin con un guante preciosa. Muy, muy bonita. Y hablando de skins originales. Esta me parece una auténtica brutalidad. Esta Mac10 Alpine Sweat. O Sweet. Sweet. Alpine Sweet. No sé. ¿Para qué voy de inglés si no es inglés? Bueno, en definitiva. Aquí tenéis a esta Mac10 con la skin de las latas que tenemos en el mapa de Office. Yo también pienso que es algo que deberían meter dentro del juego. Es preciosa. Una Mac verde juraría que solo hay una. Pero no sé. Temática divertida. Me ha gustado mucho. Enhorabuena al creador. Y esta P250 que me podéis decir con la skin del C4. Juraría que es el C4 de CSGO. ¿Vale? Porque de otros juegos evidentemente es distinto. Y como veis. Preciosa. Me parece una P250 que yo tendría en mi inventario. A lo mejor podrían haber hecho algo en el cargador. Pero bueno. Está bien. Está muy, muy bonita. Bueno, esta para mí me parece la mayor fumada que he visto en mi puta vida. Pero no sé. Es muy original. No sé si puede llegar. Lo estáis viendo. Se llama Glock Case Opening. Es como una caja abriéndose. ¿Vale? Nosotros tendríamos, como veis aquí, pues los distintos colores de la caja. Pero es que si os habéis fijado como pone el tío ahí justo abajo en el seguro. Pone que si te toca un cuchillo. Que si te toca unos guantes. Que si te toca una skin normal. No sé. Me parece la mayor fumada que he puesto en esta serie. Pero muy, muy original. Yo esta me la compraría segurísimo. Ahora vamos con las skins de los mapas famas de... Bueno, las llamas famas monarca. Pero evidentemente está basada en el mapa de Cobblestone. Me parece. Esta debería estar. O sea, esta la tienen que poner sí o sí. Coño, no pone ese puñetero mapa de Cobblestone. Que le estamos pidiendo todos a gritos. Al menos pon esta skin de las famas. Es preciosa y ojalá caiga. Es muy, muy bonita. Aquí tenemos esta escopeta XM Survivor. No sé si lo recordaréis. Pero Survivor era un mapa de 1.6. Un mapa muy, muy jugado. Y aquí tenemos esta escopeta recortada. Que, dudo que caiga. Pienso que hay diseños mejores. Pero quería enseñarosla. Y esta P2000, ¿qué me decís? P2000 Memory. P2000 basada en el Dust 2 antiguo. De Dust. Y, no sé. Yo cuando he visto esta skin. No parece gran cosa. Pero que cuando la veis. Os recuerda el mapa. Directamente. Y yo pienso que eso es una auténtica locura. Y por eso debería estar. Porque es que lo refleja tan, tan bien. Me ha parecido muy... No sé cómo decirlo. Que lo ha hecho de puta madre. Vamos, una skin sencilla muy bien representada. Esa es la palabra que quería buscar. Aquí tenemos ahora la Glock Guerrilla. Como sabéis, este modelo de 1.6. No sé. No sé qué deciros. Me parece mucho mejor la que os he enseñado antes. Pero aquí tenemos la Glock Guerrilla. Basada en el modelo de 1.6. En ese modelo terrorista. Y esta, ¿qué me decís? Este AK me parece una puta locura. AK-47 Propaganda. Esta debe estar. Por favor, que esta esté. De nuevo, modelos terroristas de 1.6. De hecho, lo tenéis en una imagen al final que os lo voy a poner ahora mismo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Es que estoy viendo tantas skins que me gustaría que estuvieran en el juego. No sé. Me parece que en este vídeo me lo he marcado. He visto 90 puta páginas de skins. Y os he cogido, creedme, lo mejor de lo mejor. Y ahora vamos con este MP7. Que está también basado en el modelo CT del Condition Zero. Pero no me parece la gran cosa. Se llama Opening Shot. En plan que, pues eso, ¿no? Que haces un Opening Kill. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? No sé. El detalle de las balas me ha parecido muy currado. Pienso que se podría mejorar. Pero original de nuevo es. Y no hay muchas skins basadas en Condition Zero que tengan los modelos de los CT ni de los terroristas. Mucha gente lo que está haciendo es coger los colores que son muy representativos. Que son el azul y el amarillo. ¡Seguimos! Esta skin la he visto en Reddit y la ha pedido un montón de gente. En plan, la tienen que poner. Aquí tenéis la de Selegal basada en la de 1.6. No sé. Yo pienso que esta si la ponen es como la USP. Sería nostalgia. Aquí tenéis la diferencia. De hecho, entre la de Selegal de CSGO y la de Selegal de 1.6. ¿Qué os parece? Yo supongo que mucha gente la compraría por eso. Por los recuerdos del 1.6. A mí, desde luego, me encantaría verla dentro del juego. Y esta skin... Ahora vamos con los rangos. Hay una cosa que nunca se me había ocurrido con la Nova. Y es que la Nova es un rango también. Por lo tanto, aquí tenemos la Nova Master. De hecho, están todos los rangos de Nova. No sé. Me ha parecido original. Me ha parecido tremendamente estúpido que nunca lo hubiera pensado. Pero puede meterse dentro del juego esta skin perfectamente. Y esta ya la he enseñado. Pero es que la ha puesto el creador para el concurso. Y esta tiene que estar. P90 de Silver. Esta skin, chavales. Votadla si la veis en el workshop. Sea como sea. La tendríamos que ver dentro del juego. Me encantaría ver esta skin. Y ojalá caiga. Desde luego, unas risas nos echaríamos. Y yo creo que ya nos toca el turno a los cuchillos. La vez pasada os enseñé, si no recuerdo mal. El cuchillo, el carambit y el bayoneta. Y en este caso os voy a enseñar el Flipknife. Basada en la skin del 1.6. Como estáis viendo ahora la diferencia. Es increíble como queda el Flipknife. Y por último, el M9. Con esa skin del 1.6. Tendrían que meter todos los cuchillos del juego. Con la skin del 1.6. Es que si no, ¿qué cuchillos van a meter? O ¿qué guantes? Los guantes no existían. Por lo tanto, no lo sé. Yo quiero estos putos cuchillos. Ojalá caiga y nos hagan felices a muchos de nosotros. Pues hasta aquí la segunda parte. Yo creo que ha sido una auténtica pasada. Que seguro que habéis visto alguna skin que os ha encantado. Y me gustaría saber cuál es vuestra favorita en los comentarios. Si queréis la tercera y última parte de esta serie. Reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!